Hola amigas y amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente al Jardín de Mis Amores. Me da mucho gusto recibirlos en este su espacio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar con dos actividades que sé que les va a gustar mucho. Y bueno, empezamos con la primera. Van a ser unas lamparitas que vamos a trabajar con un envase vacío de vidrio, del tamaño que ustedes gusten. Para eso vamos a necesitar cuadritos de papel china. Yo les sugiero que ustedes recorten sus cuadritos sin tomar medida, porque yo quise hacer los cuadritos tan perfectos que les tomé la medida con una regla y un lápiz. Pero ¿qué creen? A la hora de pegarlos se nota, se notan las rayitas de la marca. Entonces ustedes pues no lo hagan con marca, nada más saquen sus cuadritos necesarios de los colores que a ustedes más les gusten. Necesitaremos las tijeras, poquitito de agua que vamos a mezclar con resistol, cinta, esta cinta tipo lazo. O ustedes pueden ocupar quizá listón, encaje, lo que ustedes quieran ponerle a su decoración es válido. Y bueno, por aquí tengo unas piedritas de un collar que se me reventó. Y bueno, pues no lo tiré a la basura y guardé las pequeñas partes del collar que ahora me están sirviendo. Y bueno, pues vamos a empezar a trabajar con nuestra lamparita. Y vamos a mezclar un poco de resistol. Es muy poco, no hace falta mucho. Y poquitita agua, muy poquitita. Y con el pincel que vamos a pegarlo, lo vamos a mezclar muy muy bien. Y bueno, comenzamos a trabajar. Me parece que sí está muy muy aguadito. Y no pasa nada si nosotros untamos resistol en el papel china que ya habíamos colocado. Mucho cuidado con el color rojo, porque este papel se despinta muy fácilmente. Entonces si vamos a ocupar color rojo, vamos a tener un poco de cuidado. Y bueno, pues tenemos fiesta de papel china. Y bueno, mientras no se nos vayan todos, estamos bien así. Y listo amigos, así es como queda nuestro recipiente de vidrio reciclado. Como pueden ver, este es con un envase de un café muy muy conocido. Y bueno, pues nuevamente estamos reciclando. Vamos a esperar a que se seque algunas horas para que podamos hacer la decoración con la cintita. Listo, ya está seca nuestra lamparita de vidrio. Y vamos a pasar a decorar con la cinta. ¡Gracias! 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 Y listo amigos, esta es la siguiente manualidad que vamos a trabajar. Es una maceta móvil colgante. Y bueno, pues la intención es de que con el viento choquen las conchitas que decoré en esta maceta. Y bueno, pues les voy a presentar el material con el que vamos a trabajar nuestra maceta móvil. Y bueno, para esta maceta necesitamos pintura en aerosol. Nuevamente vamos a reciclar una lata, una lata a su gusto. Bolitas, algunas conchitas que también podemos trabajarlo con otro tipo de material. Que bueno, más adelantito les diré que materiales. Bolitas para la decoración. Y bueno, pues yo ocupé alguno de mis barnices para pintar las conchitas. Necesitamos una cinta, una cinta fuerte, una cinta que aguante. Existe el hilo cañamo, pero no lo pude conseguir. Pero esta cinta que tengo es muy resistente. Obviamente necesitamos tijeras y necesitamos una regla para medir el tamaño de cómo queremos que queden nuestras cintas. Y bueno, pues la siguiente maceta no la voy a trabajar con conchas. Pero si ustedes quieren saber cómo le hice yo los orificios a las conchitas del móvil, déjenmelo abajito en los comentarios. Y bueno, pues empezamos a trabajar con nuestra lata. Y bueno, me parece que con esta voy a trabajar. Necesitamos un clavo y necesitamos martillo para hacer los orificios. Acompáñenme. Y bueno, pues ya tenemos los orificios en nuestra lata. Y bueno, tenemos que hacer en el centro algunos orificios para que drene el agua cuando reguemos la plantita. Y cuatro más que van a ser los lugares donde van a salir nuestros hilitos y con las bolitas de decoración. Y para eso también necesitamos hacer unos pequeños hoyos que es donde irá el pequeño alambre que va a sostener nuestra maceta. Y bueno, pues vamos a pintar nuestra lata. Vamos a agitar muy bien nuestra pintura y vamos a una distancia de 20 o 30 centímetros pintar la lata. Bueno, ya llevamos una capa, pero es importante dejar secar antes de dar la segunda o tercera capa. Ustedes van viendo cómo queda su lata de la cantidad de capas que le van a poner. Dejamos secar nuestra lata. Ya está lista nuestra lata, ya se secó perfectamente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar cuatro, cuatro hilos. Yo lo voy a hacer de 30 centímetros, pero ya es al gusto de ustedes. Cortamos cuatro hilitos, que son los hilos que van a estar colgando con la decoración. Y pues tiene cuatro orificios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una bolita. Es este. Y vamos a hacer un nudito. Y asegúrense que quede bien, bien, bien amarradito. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a meter el hilo por los orificios. Nos podemos ayudar con una aguja de caneva. Y ya tenemos nuestras cuatro tiritas que van a hacer la decoración. Y empezamos a meter nuestra decoración. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya quedaron listas nuestras cuatro tiritas. Vamos a tratar de seguir un patrón de que lleven la misma secuencia de colores en cada una de las tiras. Después de eso, pasamos a colocar una parte del alambre y nuevamente vamos a llenar esta parte con piedritas. Y así es como queda nuestra maceta móvil y vamos a pasar a sembrar su plantita. ¡Gracias! 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 y así es como quedan nuestras macetas móviles para colocarlas donde más nos guste y así es como quedan nuestras hermosas lámparas de jardín para disfrutar de un momento de descanso o un momento de relajación así como nuestro camarógrafo estrella si te apasionan las plantas y la naturaleza o estás pensando iniciarte en este gran mundo dale like, suscríbete y no olvides dejarme un comentario